En un día especial, una celebración especial a mamá, el ser más grande, el amor más puro, celebrando este 10 de mayo a mamá, donde quiera que se encuentre tu mamá, o a ti que eres mamá, que estás viendo este video, te quiero agradecer por el tiempo que has cuidado a esa gracia divina de ser mamá, de tener tus hijos, y de esa manera, felicidades mamá, felicidades a mi mamá personalmente, a ti que eres mamá, tantas historias, ¿qué es lo que más recuerdas de tu mamá? ¿Qué es lo que recuerdas en esa infancia, cuando compartías, cuando corrías, cuando la inocencia, mamá siempre estaba allí para poder ayudarte, apoyarte, levantarte, cuidarte, limpiarte y darte de comer? ¿Qué historias tienes de mamá? ¿Qué historias tienes de esos momentos que creciste con mamá? O a lo mejor no creciste con mamá, a lo mejor no fueron los mejores tiempos con tu mamá. Las historias solamente son para recordar, reflexionar, y el día de hoy, los mexicanos somos tan chingones que tenemos doble día, los que estamos en Estados Unidos, porque en México se celebra el 10 de mayo, que sea hoy, y en Estados Unidos, el domingo, así que los que vivimos en Estados Unidos, tenemos doble celebración. Feliz día mamá, ¿cuántos recuerdos, cuántas historias, dónde está tu mami, qué es lo que te recuerdas? Y tú como mamá, ¿cuál ha sido lo más lindo y hermoso que has tenido por ser mamá? Me encantaría, pues primero, felicitarte como mamá y a tu mamá, y también escuchar esos momentos bonitos que has compartido con tu mamá, o qué es lo más hermoso que Dios te ha permitido, ya siendo mamá. Feliz día de las madres, lo mejor para ti mamá, lo mejor para ti, que te ha dado esa oportunidad del ser divino que es Dios, de crear lo más bonito, que se llama un hijo, una hija, y ser mamá. Felicidades de antemano a todas las mamás, donde quiera que te encuentres, lo mejor. Gracias de antemano, y te agradezco por la oportunidad. A mis amigas que son mamás, con todo el respeto y el cariño, les digo, feliz día de las madres, lo mejor, pásenla bien. Ánimo y abrazos y bendiciones a la distancia. Feliz día del 10 de mayo, feliz día mamá, lo mejor.